Hoy mi gente, os voy a enseñar un vídeo guapo, guapo, guapísimo Si, correcto, las 3 mejores armas que tienes que utilizar ya, de ya, pero ya, ahora mismo, en Warzone ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este pedazo de vídeo muy guaposo Y pues nada, como ya he dicho en la introducción, va a ser las top 3 mejores armas que tienes que utilizar ya, de ya No es un top como tal, pero bueno, es lo que estáis viendo de fondo Ahora mismo, estaréis viendo un gameplay lo más seguro de la FFAR1 Sería, pues, una de estas armas dentro de las 3, ¿vale? O sea, sí, muy buena, muy rota, retroceso prácticamente nulo, muy fácil de controlar, con muchísima cadencia y un daño bastante aceptable O sea, muy buena y todo el mundo, pues, la utiliza a día de hoy en Warzone Ya sé que esto ya mucha gente lo sabe y que esta nueva, pues, pertenece, ¿no? A una de dentro del grupo de las metas, se podría decir así Aunque ahora mismo Warzone está bastante equilibrado entre algunas comillas, ¿no? Porque hay alguna que otra arma, desde mi punto de vista, que sí que destaca un poquito más Desde mi punto de vista, claro, ¿sabes? O sea, esto ya depende del criterio de cada uno Pero bueno, ya sabéis, la FFA, ahora mismo también en la descripción o en un comentario fijado Dejaré sus 3 mejores clases, que hice un vídeo hace cosa de una semana Y voy a pasar un poquito a hablar de esta arma muy buena, para que lo sepáis un poquito, tema estadísticas, ¿no? Vale, tiene una cadencia de 900 balas Más o menos es una cadencia muy similar a la M13 Tenemos luego 45 puntos de daño en la cabeza Algo bastante aceptable para ser un fusil de asalto con 2 o 3 disparos en la cabeza Lo matamos, 33 puntos de daño en el pecho y 30 puntos de daño en el estómago y en las extremidades Con una recarga de 1,44 segundos O sea, con una recarga bastante normal Y un time to kill de entre unos 330 y 380 milisegundos Ya sabéis que estos datos son un poco aleatorios porque son probados en partidas privadas Esto en Warzone no se puede comprobar al 100% Pero bueno, sobre todo es polivalente en todas las distancias Lo que pasa es que está más dedicada para las medias Porque en distancias lejanas, por ejemplo, o sea, si te pilla algún sniper O sea, te va a reventar, brother, o sea, te va a reventar Y hablando de sniper, chavales ¿Queréis saber cuál es el top 3 mejores snipers de Warzone? Pues bueno, también abajo en la descripción o en un comentario fijado Vais a tener un vídeo que hice hace tiempo de los 3 mejores snipers Que tenéis que utilizar ya de Jan Warzone porque están que flipas O sea, están chidosos, muy chidosos Pasamos al segundo arma que en este caso sería la Bruen MK9 Ya sabéis que este arma lo han buffado Este arma lo han hecho aún más rota Ya hace tiempo era una de las metas Y luego, pues bueno, como que se dejó un poquito abandonada Y era como que ha vuelto, ¿no? O sea, está guapa, ¿no? Está muy guapa esta arma y tal y cual Y pues bueno Una cadencia de 752 balas por minuto Una ligera, ¿sabes? La Bruen, pertenece a la categoría de las ligeras Tiene 46 puntos de daño en la cabeza Y luego tiene 31 puntos de daño en el estómago y en las extremidades Pero chicos, es buenísima O sea, retroceso se controla muy bien O sea, prácticamente no tiene Lo estáis viendo en los ejemplos de fondo Y es que es muy versátil O sea, sirve para medias Muy buena, muy buena, tío Una recarga, eso sí De 5,29 segundos Con el cargador de 100 balas Luego, si le ponemos el cargador de 60 balas O sea, esta recarga se resume en 2 segundos O sea, para ser una ligera 60 balas, 2 segundos Muy bien, muy bien Y tiene un daño espléndido O sea, esplendísimo, loco Y luego tiene un time to kill Más o menos de 237 milisegundos A 346 milisegundos Sé que algunos de vosotros me podéis decir Manorín, tío, la Stoner, ¿qué pasa, bro? O sea, me eliges la Bruen y la Stoner no Pues la verdad es que entre Stoner y Bruen Yo me quedo con la Bruen Son armas muy parecidas Que revientan las dos por igual O sea, son armas muy, muy buenas Pero entre una Bruen y una Stoner Yo me quedo con la Bruen Y luego ya pasamos al último arma La tercera Puede que la gente se me queje un poquito Luego al final del vídeo Pues ya hablaré un poquillo más Sobre más armas que podéis utilizar Que siguen siendo buenas Se llama Kring 6 O sea, la estáis viendo ahora mismo por pantalla Muy buena, muy parecida a la kilo Lo que pasa es que el retroceso es un poquito más elevado Un daño muy parecido Cadencia muy parecida Y sobre todo es un arma muy buena en distancias medias O sea, si controlas el retroceso eres dios Se va un poquito para Cuenca Sí, pero escúchame Es como la Bruen El retroceso es muy, muy fácil de controlar Os lo digo así O sea, y yo no soy un jugador pro Ni de coña Pero es muy fácil de controlar La Kring Tiene una cadencia de 652 balas por minuto Está aceptable para ser un fusil Le salto 42 puntos en la cabeza De daño y tal 30 puntos de daño en el pecho Estómago y extremidades O sea, toma carambola 30 puntos de daño en prácticamente todo el cuerpo Un time to kill de 368 milisegundos a 460 Un poco elevado, pero está ni tan mal Y una recarga flipante de 1,87 segundos O sea, cágate en las bragas de tu abuela ¿Sabes? O sea, flipante Muy buena Por eso la he puesto Me vais a decir Manonincio, la Grau O sea, ahora mismo está rotísima Sí, pero es que la Grau la utiliza todo el mundo Y quería hacer un vídeo enfocado un poquito más Pues eso A las armas que a lo mejor todo el mundo utiliza Pero no tanto Porque, sinceramente Si hago un vídeo de la Grau Ya, es que, chicos Pierde la esencia O sea, está muy bien Pero, pero O sea, más Otro tipo de clases Que son muy parecidas a ese pedazo de cheto Que es la Grau La QVZ Yo que sé Por ejemplo, la AK-74U La MP5 ¿Por qué no la incluyes aquí? O sea, esas armas En este vídeo para vosotros Y para mí también estarían Lo que pasa es que es un top 3 O sea, no puedo poner un top 6 O sea, lo podría hacer Pero es que quiero que el vídeo sea top 3 ¿Me entiendes? Pero también son armas muy rotas Que te recomiendo que las utilices Porque están muy bien MP5 de Cold War Como ya he dicho antes, ¿sabes? El CAR La MAC-10 Armas muy buenas Que puedes hacer muy buenos combos Si te ha molado este vídeo Yo te animo a que lo compartas Con todos tus amigos Para que se enteren ¿Cuáles son las armas en general Más buenas de Warzone? O sea que nada, chavales Like favoritos Suscribiros si no estáis Activa la campanita que YouTube Va como la fete Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!